Petro y Casillero Murillo caen en cuenta falsa del Nobel de Economía James Robinson. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a caer en las fake news que circulan en las redes sociales. En esta oportunidad, reposteó un mensaje de una cuenta falsa del premio Nobel de Economía James Robinson. Respecto al debate actual en Colombia, confirmó mi aprecio por las políticas del presidente Gustavo Petro, especialmente su trabajo para mejorar el sistema burocrático y la economía colombiana, decía el mensaje de la cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso de Benedetti. El mismo autor del mensaje en la red social X, antes Twitter, aclaró que no es una cuenta oficial del recién galardonado premio Nobel de Economía, sino que se trata de un experimento para demostrar lo fácil que podría hacer difundir noticias falsas a través de redes sociales. Muy feliz por la publicación del presidente Gustavo Petro, pero esta cuenta es una broma creada por el periodista italiano Tommaso de Benedetti, escribió desde la misma cuenta falsa el comunicador italiano. A pesar de eso, el ministro de relaciones exteriores, Luis Silberto Murillo, también cayó en el falso reconocimiento del Nobel de Economía a las políticas de Petro. Es el comienzo de la transformación profunda de la cultura estratégica de una nación que busca la construcción de la paz, la protección de la vida y la inclusión en la diversidad, escribió el canciller Murillo citando el supuesto mensaje de Robinson. Posteriormente, el canciller borró el mensaje y el periodista Tommaso de Benedetti también eliminó la cuenta alusiva al economista británico James A. Robinson. Música